Si eres hombre y decides tener un amante y dejar a tu esposa por ella, déjame decirte una verdad que te va a perseguir por toda tu vida. Cada mañana vas a despertar al lado de la traición, y cada día que pase vas a vivir con el engaño, vas a comer con la mentira, y ayudarás a la burla y serás la marioneta de la deslealtad y de la infidelidad. En un principio puede que pienses que has ganado, te vas a regocijar de alegría porque por fin cambiaste de mujer por una que crees que es mejor, pero no es así, eso es una ilusión, porque estás con una persona que no tiene valores, una mujer que no le importó meterse entre dos personas que ya estaban casadas, que no le dio vergüenza dañar a una mujer que nunca le hizo nada, una mujer que le da igual ser la amante o ser la oficial, que no respetó ni a tus hijos. Y sí, pensarás que dejaste una mala mujer por una buena, porque claro, tu esposa ya estaba vieja, aburrida, no es la misma mujer que cuando era joven, y con esos argumentos tontos, como si el físico lo fuera todo, eso es extremadamente falso. Tu amante solo espera que des media vuelta para irse a buscar a otros brazos, otros labios, porque si engañó a su expareja contigo y no respetó a tu esposa, te hará exactamente lo mismo a ti. Ella es tu amante. Es esa mujer que te jura amor eterno, pero a tus espaldas, dice que eres un mal esposo y busca otros brazos, busca otro calor porque tú no la satisfaces. Ella es esa mujer que te dice que te será fiel, pero siempre tiene tu reemplazo esperando en la puerta. Esa mujer que no te suelta, porque sabe que eres lo suficientemente tonto como para poder manipularte y así sacarte todo lo que a ella le dé la gana. Porque sabes que no te ama y que lo único que le importa es lo material que le puedes brindar. Y si esa mujer te usa y cuando se aburra va a buscar dónde divertirse. Mientras tanto tú estás ahí creyendo que te ama, que tienes a la mejor mujer, que te sacaste la lotería al cambiar a tu esposa. La única mujer que de verdad te amaba. A esa la dejaste, a esa mujer que solo representa la traición. Ya va a llegar tu momento donde solo te va a quedar masticar y tragar y llorar porque dejaste a la única mujer que de verdad valía la pena en tu vida. Vas a arrepentirte y no importará cuánto le ruegues, cuánto más te dará chances de disfrutar de las mieles de tener en tu vida a alguien que te ama por quien eres y no por lo que tienes. Solo recuerda que en el pecado, la penitencia y en el cuerno, el karma, siempre existe. Si eres hombre y decides tener un amante, eres hombre que no vale la pena. No mereces un amor de verdad ni una mujer que te ame con todo el alma. Un hombre que engaña a su pareja no solo está traicionando a la mujer que ha confiado en él, sino que también está demostrando lo poco que vale como persona. Y si tú eres de esos que necesitan buscar fuera lo que no encuentran dentro de su relación, entonces deberías cuestionarte seriamente qué clase de persona eres. Una mujer que te ama con el alma merece respeto, lealtad y honestidad. Merece a alguien que la valore y que la ponga en primer lugar. Si no eres capaz de ser ese hombre, entonces no te engañes a ti mismo ni a ella. No juegues con los sentimientos de alguien que ha puesto la confianza en ti. Ser fiel es lo más puro que existe y ser infiel lo más bajo que puedes hacer. No solo demuestra tu incapacidad para resolver los problemas en tu relación, sino también tu falta de respeto hacia ti mismo. Porque si no te respetas a ti, difícilmente vas a poder respetar a los demás. Piensa en el daño que estás causando. Piensa en esas noches de insomnio, en las lágrimas, en el dolor que tu traición está provocando. Piensa en esa desconfianza que dejas en el camino, en la inseguridad que siembras en el corazón de la mujer que te ama. De verdad vale la pena. De verdad te sientes bien contigo mismo sabiendo que estás lastimando a alguien que no lo merece. No te engañes. La verdadera felicidad no se encuentra en una aventura pasajera, no se encuentra en mentiras y engaños. Esa verdadera felicidad se encuentra en una relación que está basada en respeto, en confianza, en amor sincero. Y si no eres capaz de ser fiel, entonces sé honesto y termina la relación antes de lastimar. No mereces un amor de verdad si decides tener una amante. No mereces a una mujer que te ame con todo el alma si no eres capaz de serle fiel. No juegues con los sentimientos de los demás. No te engañes a ti mismo. Si no eres capaz de ser leal, no mereces el amor de una mujer que lo podría dar todo por ti. No mereces un amor de verdad. Amén. Amén.